Y chiquitines, año nuevo, nuevos códigos, nuevos diamantes, nuevos muchísimos regalos para todo el mundo Así que chicos, si ustedes quieren 100, 200, 300, 400, 500 diamantes, hasta 1000 Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, compartir este video con al menos dos de sus amigos Y por la parte de la sección de los comentarios, comentar su ID las veces que puedan Si ustedes pueden comentar 10, 20, 30 veces, muchísimo mejor porque tienen más posibilidades Así que chicos, todo el mundo puede ganar rápido a hacer los pasos Hey, que pases a un nuevo video, el día de hoy chiquitines, yo no me voy a enrollar mucho, yo no voy a decir mucho Todo el mundo que quiera un código o diamantitos, 100 diamantitos, escúchenlo bien No 200, no 300, 100 diamantitos, ok Todo el mundo que quiera esto, aquí abajito en la descripción está el link de mi Instagram, ok Mi Instagram es este el que está apareciendo por la parte de la pantalla, ok Una vez chicos que lleguemos a 2100 seguidores, escúchenlo bien 2100 seguidores, voy a estar abriendo sus mensajes y les voy a estar pidiendo su ID Una vez pidiendo su ID, les voy a mandar 100 diamantitos mínimo a 25 de ustedes Así que chiquitines, ya saben, todo el mundo super trucha con esto Acá abajito en la primera línea de la descripción van a tener esto Chiquitines, por mi parte, esto sería todo Mi Instagram, acá abajito en la primera línea de la descripción Ahí voy a estar subiendo yo historias, encuestas y todo lo demás Así que chiquitines, todo el mundo vaya a darle like a mis fotos, vaya a compartirles, vaya a hacer todo Por mi parte, esto sería todo, nos vemos en la próxima Los espero en mi Instagram ya Todo el mundo que me voy a seguir va a tener muchísimas posibilidades de ganar 100 diamantitos Todo el mundo ya mismo Ahí voy a dar el código del día de hoy, 17 de enero Wow, o sea, 17 de enero, en qué momento llegamos así Ahí está el código Por mi parte, esto sería todo, nos vemos en la próxima Adiós, bye Chau, tfo, 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 tfo ¡Gracias!